Música Oh mami, eche mio, yoriusini Oh mami, eche mio, yoriusini Oh mami, eche mio, yoriusini Ibi obawa, monifere, opana wale Ibi obawa, monifere, opana wale Ibi obawa, monifere, opana wale Oh mami, eche mio, yoriusini 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 Ibi obawa, monifere, opana wale Ibi obawa, monifere, opana wale Ibi obawa, monifere, opana wale Oh mami, eche mio, yoriusini Oh mami, eche mio, yorusini Oh mami, eche mio, yoriusini Oh mami, eche mio, yoriusini !!!! ук tunice No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no want peace y yo Mez untou Ok No, ok. Ok, ok. Ehh, ¿y qué te dice? Ok. Ok, el rey aquí al uno de los otros, que hay que hay que ver. Ah, por qué te dice. Ah, ¿y que te dice? Sí, eso es lo que pasa. ¿Qué te dice? 천� Grazie ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted es un lego así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un lego así! ¡Uh! 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 El se puede hacer un poco de la comida que tiene. El se puede hacer un poco de agua. ¿Tienes que si? ¿Tienes que? Si, tú tienes que hacer un poco. ¡Ejo! 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 ¿Tienes que? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tenía una bella hora de ver el Ginés! ¡Talón beso! ¡Talón beso! ¡Chino! La vida es la vida. No, 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 no. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Yo he nacido en mi casa y me trajo en mi casa El hijo de las cosas El hijo de las cosas Pero yo le voy a decir Yo sí Yo tengo ganas de que venga Que me dio Yo soy el que yo tengo que tener Y nos vemos este video! A este video y vemos que no nos vemos! No! Aedes ausupar y nos vemos! No nos vemos! No nos vemos! No! No nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Y no nos vemos! No, 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 no. Yo he tenido trabajo para eso. A usted me ha tenido un buen dinero. No hay quien me ha tenido un buen dinero. Yo he tenido un buen dinero. En toda la escuela yo le he tenido. ¿Por qué me ha dado cuenta? No, estoy, yo y tal como. Yo soy un buen dinero. Un buen dinero. No, yo soy un ganador. Yo, cuando lo tengo que ir a la casa, la gente tiene que ir a casa. No, no, no. ¿Estas aquí? ¿Cómo te enseñaste? ¿Cómo te enseñaste? ¿Cómo te enseñaste? ¿Cómo te enseñaste? No, no te enseñaste. ¡Qué te enseñaste! ¡Qué te enseñaste! ¡Qué te enseñaste! ¿Por qué? ¿Cuál es el hotel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién está en su casa? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Los estudiantes que hay que viajar se le Donald, los proyectos. Si te viajas en el sitio, tu te viajas. En Rie, la dezembro ya la del día, ¿verdad? ¿Quién está bien haciendo un de nuevo a las últimas $? ¿Qué pasa? Please, si hay desiones de negocios, ¿qué se va a los dos? ¿Y si hay un reto en el sitio? ¿ parlamentar un problema? Los colegas llevo la gestión a las 200 a. Después de nuestros otros mercados, Yo soy de mago en italiano y me lo sir ofrecié Gracias, Nenés, me suplice ¿Me pousó un diálogo en italiano? Me suplice Sí, si te pude Katharri, me suplice Cuando me suplice, directamente me suplice ¿No? No, de mí me suplice ¿Qué pasa? Nos diálogos y nos diálogos Nos diálogos Así que por mañana, los de tu casa ayer le digo de paris ayer un año ayer ahora yo ayer 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 aquí ayer y es y es y 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 Nuestra familia se muestra a su retención. Puedes ver que no hay forma de crecer. Pero no hay forma de crecer. ¡Puedes ver que no hay forma de crecer! ¡Es tan malo! ¡Puedes ver que no hay forma de crecer! ¡Puedes ver que no hay forma! Lo que si tú me gustó tu me gustó la parte. Y usted como el que yo me gustó la cuestión. Y que yo se llame. Mi amor tiene que darse cuenta qué lo que sea 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 que sea. La que se llame. ¿Qué tal? ¡Como, en ese sentido, ¡Como, este toma! ¿Quién? ¿Y a él? ¿Y a él? ¿Se acuerdan de que tiene ningún lado? ¿Se acuerdan de que tiene ningún lado? ¿Eso es que no fue una de las mujeres? ¿Que más me haría? ¡Se acuerdan de que hay que ir! ¡Se acuerdan de que vayas! ¿Quién me hacía ahí? ¿Se acuerdan? ¡Se acuerdan de que era el manguer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. y vas a realizar y vas a realizar Yo ayude ? en hora que te Pardoní? ok service se administrators estoylide ¿y la espera que te vaya buillo? no entiendo estoy enterrado mamá me dice quefirí mi mamá pero me da bien pero me da mal mamá me da bien y mamá no me da bien pero mamá me da bien mi mamá me da bien no qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salud, bu preferencia es ¿Quieres hacer esto? ¡Suscríbete! ¡Aquí el padre, muchos nudos que te ayuden a ser vacuables! De una de las manos. ¡Wa! ¡Vamos! ¡Vamos a la encarcelerad! ¡Aguya a 50 euros. ¡Buenas gracias! ¡Vamos! ¡ releasing avanza! ¡Gua! ¡Vamos a la Shiabooza! ¿Todo reen? ¡Bien! Si yo no lo hago lo que me has visto, te cuido atraso con una persona. No, no? No, no, no. ¿Sí? No. ¿Estás bien? No, eso es pero que te cuido. No, sí. Pero no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're crazy for that statement. Gracias. You're crazy. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.